Ucrish, Universidad Cristiana de Honduras. Educación con valores. Anuncia su matrícula ya. En nuestra universidad puedes graduarte en la licenciatura de Derecho, Administración de Empresa, Psicología y Mercadotecnia. Matrícula gratis a alumnos de primer ingreso. Promoción en bono amigo válida en la tercera mensualidad. Tenemos los precios más accesibles a nivel de educación superior en la zona. Nuestros horarios de clases. Sábados de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Nuestro teléfono 3334-0880. Ucrish, Universidad Cristiana de Honduras. Educación con valores. Visítanos en nuestras instalaciones en el Instituto Privado Comayagua. Fechas de matrícula primer ingreso del 2 al 19 de enero. Reingreso matrícula ordinaria del 2 al 14 de enero. Matrícula extraordinaria del 15 al 19 de enero del año 2018.